Bueno raza, vamonos con la melodía Las primeras pisadas que les voy a enseñar va a ser esto Vamos a utilizar las pisadas que son la de mi con la bemol Vamos a ocupar fa sostenido con la Y terminamos con lo que es un la bemol con si Sale Y lo que si vamos a hacer es arpegio Arpegio, perdón Es Utilizamos la con mi y do sostenido Y regresamos Una vez más Sería así Sería la, mi, do sostenido Regresamos, do sostenido, mi, la Y caemos a mi Luego vamos a hacer esto Utilizamos el siguiente arpegio que va a ser La bemol, mi y do sostenido La misma cosa va Vamos a empezar desde los arpegios Que sería Y ese es el tercer arpegio que vamos a utilizar Sería la, fa sostenido Y caemos a lo que es re Las primeras pisadas que vamos a dar en los arpegios serían estos Regresamos Y terminamos acá La con mi Una vez más vamos a hacerlo más lento ¿Va? Sería Y la canción se repite dos, la melodía, eso se repite dos veces para hacer la melodía Entonces vamos a hacerlo una vez más lento Y vamos a hacer el primer arpegio Acuérdense que sería La, mi y do sostenido Entonces vamos a ir Y llegamos acá y se regresa Las mismas teclas Y terminamos en mi Y luego vamos a hacer el siguiente arpegio que va a ser La, bemol, mi y do sostenido Y se regresa Y recaemos a mi Y luego el tercer arpegio sería Teclas de la, fa sostenido y re Y luego se regresa Y caemos a Terminamos en este que es fa sostenido Y luego terminamos en esto ¿Vale? Eso fue un repaso a los arpegios Ahora vamos a hacerlo todo La siguiente vuelta igual Y esto es lo de la melodía Espero les haya ayudado Vámonos con unos adornos Para que ustedes puedan acompañar la canción Salve raza Vámonos con unos adornos para la canción Este, el primer adorno va a ser así Empieza la cantada Si yo fuera Sencillito El mi La Do sostenido Le damos a mi Y terminamos aquí en la con do sostenido Una vez más Una vez más Entonces dice Si yo fuera él No te dejaría ni un momento El siguiente adorno es ese Las teclas que ocupamos parece todo sostenido La, bemón, fa Pero el orden sería así Terminamos en el acorde Terminamos en el acorde El tercer adorno Ni siquiera un instante Ni siquiera un instante Vamos a utilizar el acorde de re Que es re, fa y la Pues vamos a hacer esto Salve una vez más Una vez más, más lento Tricamos a re La Trino con fa Trino en la con fa Sostenido Tricamos a re Dos veces Una vez más La dorada Y el arreglo que sigue cuando diga dorada Va a ser en mi Una vez más Es casi lo mismo Que el de re Solo que utilizamos Mi Si Y la Bemón Y hacemos ¿Vale? Y luego jugamos acá Y cuando terminamos acá Terminamos ahí Y luego brincamos Mi Si Bemol La Bemol Y jugamos Muy sencillito de adorno Vamos a reposar todo Si yo fuera el primer adorno No No le dejaría ni un momento No le dejaría ni un momento Ni siquiera un instante De adorar Y el siguiente párrafo se repite Lo mismo Si yo fuera el Ya el coro es donde cambio Ya si se aprendieron los adornos para los párrafos Avancen con el coro que les voy a enseñar ahorita Y si no ponganle pausa y practiquenlos Y ya después sigan con el coro ¿Vale? Bueno Rosa Vamos con los adornos del coro Y el primer adorno sería Yo antes no me da la voz Pero bueno Ninguno video he cantado Ningún video que yo he subido he cantado Pero bueno Vamos a hacer esfuerzo ¿No? Si yo fuera Si yo fuera El adorno va a ser similar Solo que terminamos acá Va a ser Mi La Do Mi Mi La Do sostenido Mi Y terminamos Terminamos en do sostenido con la Si yo fuera 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 Estarías conmigo En la gloria El mismo adorno Que tendría que hacer Nueva historia Ese es el único adorno que cambia ¿Va? Sería Sería Acorde de re Y terminamos Terminamos en lo que es la bemol con mi Muy sencillo Sale Y vamos otra vez Si yo fuera Estarías conmigo De la gloria Que tendría que hacer Nueva historia De lo que es el amor Y ahí empieza Y la melodía Y toda la onda ¿Va? Y así termina Toda la canción Y bueno YouTube Vamos a darle un repaso Más a los adornos Del coro Y vamos Si yo fuera El Este ya lo vimos En vez de terminar así Terminamos acá Estarías conmigo En la gloria Y tendría que hacer Nueva historia Y ahí empieza Y ahí se va la melodía Y lo mismo se va Toda la canción Y bueno pues es todo Lo que les voy a enseñar En este video Espero que les sirva Y si les gustó Como siempre por favor Regálenme un like Ahí Y déjenme un comentario En la sección de comentarios Se los juro Que me va a motivar mucho A seguir sacando Muchos más tutoriales Y como siempre YouTube aquí en pantalla Les voy a dejar Mi nombre de usuario De Instagram Y les acuerdo Que en la descripción Les voy a dejar Un link A mi perfil de Instagram Raza Síganme Gracias por el apoyo Neta Se los agradeceré un montón Nos vemos en el próximo video